Después de un largo laberinto de ver quién las tomaba, si le tomaba un fiscal de Azul o si le tomaba un fiscal de Tandil, finalmente las tomó un fiscal de Tandil y después de dos años de investigación dispuso el archivo porque dice que es fiscal que no encuentra elementos como para avanzar. Eso sería un poquito lo que pasó, la querella, la familia lo apeló, lo apeló ante el fiscal general, en base a muchísimos argumentos que voy a sintetizar algunos, que obviamente este señor fiscal no quiso, no pudo o prefirió no verlos. Uno de los primeros, entre todo lo malo siempre hay que sacar lo bueno, lo bueno de esto es que ha tratado pero no ha podido meter el cuarto perejil, o sea ya hubo en esta causa cuatro perejiles, la primera es Dayana Sánchez, una chica con discapacidad a quien algunos fiscales decían que había matado, la había enterrado a Caterin, después el novio de esta chica, después Josué, un chico que se suicidó, lo suicidaron, los policías, y finalmente otro chico que no lo voy a nombrar, a quien este chico no le dice directamente al fiscal pero sí le dice a un pariente, a un primo, que él estando cerca de cuando iba Caterin en el último momento, ve un coche gris, Toyota, que era en ese momento del hermano del intendente y que en ese momento era el dueño del boliche Arena. El señor fiscal nunca quiso que eso trasluciera, sino que tomó el hecho de que no se lo había dicho a él y que como estaba en los últimos momentos, para el señor fiscal este cuarto pibe era el sospechoso. Nosotros lo que tomamos de relevante es que este muchacho, obviamente que tiene miedo de declarar como tiene miedo de declarar muchas personas, más de 20 que lo han dicho en la causa que tenían miedo, y entonces para nosotros, para la querella, para la familia, acompañado por quien te habla, nosotros entendemos que no fue ni este chico, ni Dayana, ni el Pemo, ni Josué que está suicidado o muerto, quienes mataron a Caterin y que tuvieron que ver. Pero otra cuestión también que se vislumbre, que trasluce en la otra causa, es que pudimos, no voy a abundarlo, pero dos o tres cuestiones muy cortitas. Una persona hace dos años, tres años casi, me envió unas fotos donde dos comisarios, Zamora, que está preso por abusar de tres policías, pero nada que ver con esto, y Maldonado, le están apretando a un grupo de personas y diciendo que borren las fotos de donde estaban ellos a una cuadra del lugar donde después apareció el cuerpo de Caterin. O sea, el mismo viernes, el señor comisario, ex comisario Maldonado, con el comisario Zamora, apretando a personas a que borren los mensajes. De hecho, están las fotos con ellos dos borrándoles. Tampoco le llamó la atención al señor fiscal. Y por último, tenemos, digo, podría hablar muchas cosas más, ¿no? Tenemos o tomamos como relevancia cosas que no tomó el señor fiscal, en donde dice que, por ejemplo, los incendios fueron por la indignación de la gente, y no por otro propósito que fue el de quemar las cámaras y el de amenazar a los empleados del centro de monitoreo para que no digan. Entonces, él no leyó un testimonio de un señor que llama... Bueno, no, no viene al caso. En donde a él, el mismo día que aparece Caterin a la noche, un bora, un coche bora, con tres personas adentro, se le ponen al lado y lo amenazan y le dicen, vos no digas nada de lo que viste en las cámaras. Entonces, volviendo, nosotros tenemos para decir que en el momento que aparece el cuerpo de Caterin, que fue puesto ahí, que fue puesto ahí y que involucramos y que decimos que está involucrado el señor Maldonado, entre otros, en ese momento fue un contexto ideal para lo de Canini y para quemar las centrales de monitoreo y distintas circunstancias que, bueno, obviamente, ¿para quién iban a beneficiar? Y no iban a beneficiar para un pobre pibe como Josué o para este otro chico que el fiscal quería meter o para favorecer a Dayana. Era para favorecer a personas que tenían poder para eso. De hecho, hay una cuestión. El señor Aníbal Fernández, en ese momento, decía que para leer a Dayana, que era una cuestión pasional. Aníbal Fernández, mirá quién trajeron para comentar del caso. Bueno, eso, nada más, la causa está apelada. Vamos a seguir, obviamente, porque no pensamos que esto se tiene que quedar así y vamos a seguir hasta las últimas circunstancias y, en todo caso, vamos a seguir ante la Corte Interamericana de Costa Rica. Pero si continúa la investigación, ¿no seguiría entendido? ¿Vos es lo que esperan? Nosotros la hemos apelado. Obviamente que el mismo fiscal que archivó la causa dice que tiene que ir a otra... Es como el ping-pong, se pasa la pelota. Tiene que investigarla el fiscal Calonge, que es el fiscal que también declaró de estos complejos. Ustedes me preguntan, ¿quién es el fiscal Calonge? Es el que está en la causa de Dayana Abregú, la chica suicidada, y que para él liberó a los policías y no tiene nada que ver los policías. Así que, bueno, ustedes dirán, salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. Bueno, así es el estado de la justicia. Perdónenme que lo diga así, trato de decirlo porque represento lo que dice la familia, por más que al colegio de abogados no le guste. Yo tengo todas denuncias de fiscales. De hecho, dos denuncias por esta cosa de Montemoso, que el colegio de abogados me va a sancionar, seguramente. Pero entiendo que lo tengo que decir porque si no esto queda en la nada.